El Cielo Razo Bueno, claramente daños materiales, digamos, su hija, ¿cómo se encuentra? ¿Sofió a principios de asfixia? Sí, una de ellas, sí, por desesperación para colgarse del techo, para sacar las maderas del Cielo Razo Y con la desesperación del momento, sí, es muy guerrida ella, más allá de todo, es muy guerrida, así que muy capaz para todo Pero, bueno, no supo ella defenderse de su manera, que se estaba asfixiando a la vez con tanto humo Sí, hay que seguir día a día y ponerse todo, General Villegas, que por favor los teléfonos de bomberos, de comisaría y de hospital Que lo solucionen porque es una vergüenza, llaman a cualquier donde llaman, o te ponen música, o están cortados O te atiende gente que no está capacitada para los teléfonos Si una mujer con la desesperación y dice que está sola, que se le está prendiendo fuego a la casa Con suficiente que diga la dirección, ya es suficiente para que los bomberos estén actuando y llegara a la casa para verificar el incendio o no Porque ella estaba diciendo que la casa se le estaba prendiendo fuego y estaba sola con los chicos y nadie venía a socorrer Bueno señora, muchísimas gracias No, gracias a usted